El Congreso de la República Empezamos el día viernes, hoy continuamos con el programa Estamos en esta oportunidad con la doctora Patricia Sarmiento Arrici Quien nos ilustrará en el tema Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Un breve repaso sobre las actividades realizadas por la doctora Patricia Sarmiento Es abogada de profesión titulada en la Universidad Católica del Perú Con especialidad en Derechos Humanos y Género Cuenta con experiencia e intereses en el sector público y privado Su trayectoria incluye el desarrollo de trabajos de investigación, publicación de informes y patrocinio de procesos penales Con maestría en estudios de género de la Pontificia de la Universidad Católica también Su experiencia laboral se inicia en el DEMUS, en el estudio de la Defensoría de los Derechos Humanos Contraloría General de la República, estudio de la O.S. de la Flor y García Mortuza Como ya les dije, actualmente comisionada de la Juntía para los Derechos de la Defensoría del Pueblo Asimismo, hacemos de su conocimiento que, al igual que la doctora Risi Contamos con la presencia de la doctora Mayra Obrita Jefa del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República Quien dará las palabras de inicio en esta actividad Por favor, recibamos un fuerte aplauso a la doctora Mayra Obrita Buenos días, en principio, hoy día de hoy hemos empezado media hora después de lo programado Debido a que nos anunciaron algunos asistentes que por motivos de tráfico Y de dejar algunas funciones en sus despachos, no podían estar presentes en el medio Entonces, hemos tenido a bien, coordinando también con la expositora Que fue muy puntual, empezar 10 de la mañana El día de hoy, como bien lo ha señalado Aldo Vamos a tener tres convenios específicamente que se van a ver ratificados por el Perú Y al final, una incidencia de aplicación de la Comisión Americana de los Derechos Humanos La evaluación que se está programando por la tarde Es posible que no se efectúe el día de hoy Se le comunicará en los próximos días Y la casura del evento normalmente es cierre del curso Bueno, como bien lo expresó Aldo Agradecer una vez más a la Secretaría del Pueblo A través de Delia Muñoz, en la cual hemos venido coordinando La realización de este curso Que nos habían pedido Nos habían pedido en la encuesta que nosotros realizamos Cada término de cada curso o seminario O algún tipo de taller que venimos realizando A través del centro El día de hoy solamente hemos tenido un curso de dos días Pero el centro normalmente viene haciendo cursos de 24 a 30 horas lectivas Gracias, buenos días Entre todos, muchas gracias por la invitación A mí me encargaron hablarles un poco del tema de las convenciones internacionales Relacionadas a los derechos de la mujer en específico Y de estas convenciones, estas normas internacionales Hay dos que son muy importantes La primera Que es la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer Que es mejor conocida como la CEDAP Esta convención surgió a raíz de que Cuando se dio la declaración universal de derechos humanos La elaboración del mismo fue pensado Desde una perspectiva masculina Por así decirlo Digamos, si bien recuerdan Todos los hombres tienen derecho a una vida libre de violencia A la salud integral y todo Con el tiempo Los grupos, especialmente los grupos de mujeres feministas Hicieron resaltar que era necesario contar con una convención Donde se especificara de manera más concreta Cuál era la problemática en los derechos de la mujer Porque en el caso de las mujeres había un tema de que no se estuviera cumpliendo con sus derechos Había también muchas normas nacionales donde se colocaba a la mujer en una posición de subordinación con respecto al varón Por ejemplo, no sé si recordarán que hasta antes del código civil actual Las normas del código civil referentes al matrimonio Colocaban a la mujer con una mujer no podía trabajar sin autorización del esposo El que decidía el domicilio de la familia era el esposo Quien tenía que adoptar Porque bueno, ahora es opcional La mujer tenía que adoptar el apellido del marido Con el de El de, digamos Andrea Pérez de Tudela Entonces, ahora eso es opcional Y las normas ahora señalan que Las relaciones tienen que ser equitativas Equitativas Eso significa que las relaciones tienen que darse El sistema tiene que ayudar para que ambos puedan gozarse de sus derechos En la misma situación Y bueno, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos Pero no los podemos atrasar de la misma manera Entonces, como les comentaba La CEDAO surgió en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 79 Y entró en vigor el 3 de diciembre del 81 Y fue un convenio firmado y ratificado por más de 20 países En el caso peruano, la ratificación Es decir, cuando ya el Perú no solo lo aprobó Sino que lo implementó Lo incorporó a su legislación Fue en septiembre de 1982 El último informe que ha presentado el Estado peruano Es el sexto informe periódico de la aplicación de la Convención de la CEDAO Que ha sido en diciembre del 2003 Ahora, ¿por qué es importante? Porque la CEDAO no solo es una convención También hay un grupo de trabajo Hay un comité de seguimiento de la convención Que lo que hace es Cada cierto tiempo le consulta a los Estados Cuál es el avance que hay en materia de protección a los derechos de la mujer Y el Estado tiene que informar al respecto Cuáles han sido los avances que se han tomado No solo a nivel legislativo Sino también a nivel de políticas públicas Y también tiene que dar cuenta De los índices de violencia Salud materna Derechos sociales seroproductivos Para ver cuánto se ha avanzado En la implementación O cuánto se viene respetando La obligación que los Estados Tienen de cumplir con lo señalado en la CEDAO La convención no solo es una declaración Sino también es un programa de acción El artículo primero Lo que se siente es que A efectos de la convención La expresión de discriminación contra la mujer Denotará toda distinción, exclusión o restricción Basada en el sexo Que tenga por objeto o por resultado menoscabado Anular el reconocimiento, voce o ejercicio de la mujer Independientemente de su estado civil Y bueno Lo que también La CEDAO a lo largo de los años Lo que se ha venido haciendo Es ciertas aclaraciones O ciertas interpretaciones Algunos artículos de la CEDAO Y una de las más importantes Es la recomendación general número 19 La recomendación general número 19 Lo que establece es que Toda forma de discriminación contra la mujer También es una forma de violencia contra la mujer Equipara la discriminación con la violencia De manera tal que Cuando se habla de algún tipo de discriminación Como lo señala en el artículo 1 En el artículo primero Nosotros estamos hablando de que La mujer no está votando los derechos Sino que también se está ejerciendo violencia Ya sea por el estado o de manera privada El artículo 3 del estado Siguiente por favor Establece que los estados partes Tomarán todas las medidas En todas las esferas Y en particular en las esferas políticas Social, económica y cultural Todas las medidas apropiadas Incluso de carácter legislativo Para asegurar el pleno desarrollo Delante de la mujer Con el objeto de garantizarle El derecho y el goce a los derechos humanos Y las libertades fundamentales Y la igualdad de condiciones para el hombre Eso también está relacionado al tema De las acciones positivas Como ustedes conocerán Las acciones positivas son aquellas normas Que de primera impresión Benefician a un grupo determinado Pero cuyo beneficio lo que busca Es que este grupo Que no ha gozado de los derechos Como la mayoría Puedan gozar de manera equitativa los derechos Y el caso más emblemático En nuestro país Es la cuota de género En las elecciones Tanto parlamentarias Como de gobiernos regionales y locales Lo que establece la cuota de género Es que toda lista debe tener un 30% De personas De, digamos Tiene que tener un 30% De sexo mayoritario Porque, digamos La mayoría de listas parlamentarias Colocaban siempre Casi todos eran los candidatos Serán varones ¿No? Pero lo que establece la norma Es que no solo pueden ser varones Sino que en esa lista Tiene que haber un 30% de mujeres ¿No? Si en algún momento Un grupo de mujeres Formaron alianzas Formaron partido político Tendrían que incluir un 30% de hombres Entonces Lo que la norma pretende Es que Históricamente En el tema de participación política La participación de la mujer Ha sido Escaza Ha sido baja Entonces Mediante esa Acción positiva Se busca que la participación Sea Más Este más presente Cuando la mujer Brinda su primera declaración Le dice Este Bueno Digamos Si el agresor Vestía una chompa roja ¿No? En ese momento El recuerdo de ella Que vestía una chompa roja Con los Con el pasar de los meses Se dice No, bueno Tenía una chompa roja Rayas negras Y hemos tenido casos Donde Por el solo hecho De que cambió Que decía Que tenía chompa Rayas rojas Y después rayas negras Este El juez Piensa que la mujer Está en viciato O sea Cuando Digamos Una mujer No puede O cualquier víctima de violencia No puede Quedarse en un Relato Estático Tan detallado Porque La primera declaración Que ella va a dar Está siendo afectada Por los hechos de violencia Inmediatos Y ella Conforme va pasando O ella Conforme va pasando El proceso Se va a ir dando cuenta De otros detalles Digamos Todos los seres humanos Cuando va pasando El tiempo Nuestros recuerdos Se van modificando No en temas Sustantivos Pero si De repente En pequeños detalles Pero lamentablemente En nuestro país Esos pequeños detalles Se utilizan Para decir Que la mujer Está dando Contradicciones Y que por lo tanto No es Creíble su versión Se debe brindar Atención médica Sanitaria Y psicológica A la víctima Tanto de emergencia Como de forma continuada Si se requiere Dentro de un protocolo Atención La necesidad De contar Como una Atención médica Necesaria No solo De la salud física Porque no siempre El daño físico Es el permanente Sino solo De la salud mental También Que hacemos Como una mujer Que ha salido De una relación De violencia Y no sé Si recordarán Ustedes El caso Misui De esta mujer Que vive en el norte Que fue captado El video Donde su pareja La arrastraba Desnuda Por sacándola Fuera del hotel Y cuando la entrevistaban Esa mujer Continuaba Defendiendo A su abresor Obviamente En ese caso Es una mujer Que necesitaba Un apoyo Psicológico Porque No Ella seguía Enganchada En una relación De violencia Aparentemente Digamos Toda su vida Había sido Un ciclo De violencia Y ella consideraba Que la violencia Era un elemento Normal En una relación Si uno no cuenta Con un acompañamiento Psicológico Permanente Esa mujer Va a seguir Enganchando A ese tipo De violencia Hasta que Finalmente Queda que la mate En otra M.M. Era una joven De Puno Que acudió Al hospital Monge Medrano Allá en Puno Y fue atendida Por un médico De nombre Salmón Gorda Y es Porque tenía Dolores de cabeza Ese médico Le dijo Que en ese momento Él no podía atender Que el servicio En el hospital Era muy malo Y que mejor Fueran al consultorio Privado Que él tenía Que era Fueras del hospital Ella no quería Pero ante la insistencia De él Que no le iba a atender En el hospital Sino solo en su consultorio Privado Ella accede A ir al consultorio Privado En el consultorio Privado Él le dice Que tiene que Hacerle una prueba Ginecológica A pesar de que No era ginecólogo Y como hablamos De una mujer De una adolescente De 17 años Que es De zona rural Que no conocía Y en cuál era El procedimiento Ella accede Y aparentemente Él le pone algo O le hace oler algo Porque ella pierde El conocimiento Y su siguiente recuerdo Es despertarse En la camilla Sin su falda Sin su ropa interior Y con el médico Parado Al frente de ella Con los pantalones Abajo Ella Denuncia Los hechos Primero en el hospital En el hospital No lo creyeron Denuncia Ante la comisaría Y en la comisaría Estaba el hecho De que no había Pruebas suficientes De que ella hubiera sido Víctima de violación sexual Porque no creían En el testimonio De esta joven Entonces Ese caso Luego que fue archivado Por la fiscalía Ella en Puno Fue llevado Ante la comisión Interamericana Y en ese caso Tomando en cuenta Que ella se había Tomado la decisión De María de Peña El estado Peruano Decidió Suscribir Un acuerdo De solución Amistosa Que es que Cuando uno Acude a estas instancias Internacionales Hay la posibilidad De que el gobierno Diga Si en realidad Ha sido mi responsabilidad Y yo si acepto Que ha habido Una negligencia Pues de mi parte Digamos un acuerdo De solución Amistosa Donde yo me voy A comprometer A determinadas cosas Para que eso No llegue a la corte Y no haya una sentencia Por parte de la corte En este caso El gobierno Peruano Si aceptó Su responsabilidad Y lo que señaló Entre otras cosas Es que bueno Ya se había sancionado A este señor Rosalmón Orna Este Que El colegio médico Ha sido encargado El asunto Y bueno Las reparaciones Materiales A la Agraviada En el caso De las reparaciones Materiales Si se cumplió Efectivamente Con lo que se había señalado El problema En este caso Fue Que cuando se Subcribió El acuerdo De solución Amistosa Ya Se había dado Un proceso Administrativo Para destituir Este doctor De la carrera Pública De salud Luego De que se da Esta destitución El colegio médico Le retira El título De médico Pero como no había Sentencia Él apela La decisión Administrativa Y logra Ser Reincorporado Al hospital Monge Medrano Al carecer De título Médico O de una licencia Médica Lo que hacen Los directores Del hospital Es enviarlo A la parte Administrativa ¿No? En la parte Administrativa No tienen mejor idea Que colocarlo En el servicio De atención A los pacientes Y en el servicio De atención A los pacientes Es donde Este señor Vuelve a captar A una niña Esta vez De 15 años Y pasa lo mismo Que en el caso De este MN ¿No? Sabemos que hasta Dos o tres víctimas Habían logrado captar En algún momento Nos entrevistamos Con el director Del hospital Y le dijimos Que porque no Realmente sacaban A este señor Y nos decía Que no podían Porque Este No había habido Hasta ahora Una sentencia Que determinara Que él había tenido Un encontro Funcional Y que si bien No tenía Y ya no tenía Una licencia vigente Para ejercer La medicina Ellos lo tenían Que mantener Bajo cualquier modalidad Y que habían intentado Que este señor Trabajara en el archivo Escondido prácticamente Pero que Aparentemente Ese señor Era casi El dueño Del hospital Y él se colocaba En la zona De atención Ahí es donde Captaba A sus A sus A sus víctimas Lo que se decidió En ese caso Fue Se hizo Es un trabajo Fuerte Porque el estado Operano Decía que El acuerdo De solución Amistosa Ya se había cumplido Se tuvo que Trabajar mucho Para que Desde la dirección Regional de salud Ya se tomara Una decisión Con respecto A ese señor Y afortunadamente En la última denuncia De esa menor Por violencia sexual Si se determina La responsabilidad Del médico Y la dirección Regional de salud Logra retirarlo Del hospital Monge Medrano Pero ya habían pasado Cerca de 10 años Desde que había ocurrido El plazo de MM Cuando ocurre El caso De la violación De señal Del cual Tenemos conocimiento Porque Como se ha señalado Tanto a nivel nacional Como internacional No sabemos Finalmente Cuántas víctimas Ha tenido ese señor ¿No? Pero El tema Es que Los acuerdos De soluciones Amistosas También son Un referente Para cada país Deberían ser cumplidos Y en nuestro caso Hubo una negligencia Por parte del estado Que tardó 10 años En retirar Este tipo Del servicio Del hospital Monge Medrano Continuando Con las exposiciones Esta vez Con el tema La convención Sobre los derechos Del niño Como instrumento Internacional De protección De sus derechos Esta exposición Estará a cargo Del doctor José Vega Fernández El doctor Es abogado De profesión De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Con estudios De derechos Penales Y derechos humanos En la Universidad Alcalá de Linares De España El doctor Tiene una vasta Experiencia En la especialidad Dada En una serie De organismos De organismos De derechos humanos Y cuenta Con más de 20 años En la Defensoría Del Poder Por favor Un fuerte aplauso Para el doctor Bea Adelante doctor Bueno Gracias Gracias por la Invitación Y también Por la presentación Y bueno Vengan No quiero dejar De dar los Saludos De la Ajunta Para las Niñas Y los Derechos Humanos La doctora Matilde Coveña Y del Defensor Del Pueblo Walter Gutiérrez Bueno Ahora me toca Hablar De La famosa Convención Sobre los Derechos Del Niño Quisiera Comenzar Por el Principio Hablando Un poco De los Antecedentes No sé No sé Si todos Son abogados La mayoría No Mejor Para no hablar De repente Dentro de la jerga Furiga Que nadie Nos entiende Parece ser Un lenguaje Estrístico Donde nosotros Solamente Nos entendemos Y bueno Esto La siguiente Por favor La convención No cae del cielo La convención De los derechos Fundamentales De 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 Las Personas Es el Primero De Tratado Dirigido A cautelar De manera Específica Derechos De Un Sector Importante De De La Población De Los Niños Muchas Veces Olvidados A Largo De La Historia Aunque Parezca Aunque Parezca mentira. La historia nos revela que no siempre los niños fueron la prioridad en relación a su protección y cuidado. Basta recordar el término patria potestad para darse cuenta de que el término revela la propiedad del niño por parte de sus padres. Propiedad. Bueno, este vocablo de alguna manera ya ha sido cambiado en algunas legislaciones y se ha cambiado por responsabilidad parental, que es distinto. Pero bueno, los antecedentes vienen dados por el lado de, como le decía, es un proceso de culminación y un proceso de especificación de los derechos fundamentales, en este caso dirigido a un sector importante de la humanidad. El primer antecedente de esta convención viene dada por la declaración de Ginebra de 1924, ¿no? Que fue producto de una acción civil de una ONG denominada, reconocida o como Sensei de Sildre, una declaración muy corta que tenía cinco puntos. Es el primer antecedente. El segundo antecedente viene dado por la declaración de los derechos del niño de 1959, ya en el marco de la creación de las Naciones Unidas. Fue la primera declaración universal, ¿no? En relación a la protección de los derechos del niño. Todavía tenía una visión proteccionista. Y ahora le voy a explicar un poco cuando se habla de la visión proteccionista que parecería que es un contrasentido, porque siempre hablamos de que los niños deben ser objetos de protección, pero no de tanta protección, digamos, ¿no? Sin ahogar su sentido, cierto sentido de autonomía que debe ser respetado. Y bueno, a partir de estos, estos son los antecedentes, llegamos al año en 1989, a partir de un proyecto presentado por Polonia, y se crean grupos de trabajo, y en 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la convención que tiene características muy importantes. Primero, que es la convención más aprobada, más ratificada, de todos los tratados de derechos humanos. Creo que, sin lugar a equivocarme, el único país que no lo ha firmado, que no lo ha ratificado, son los Estados Unidos. Había dos. Otro país, no recuerdo el nombre, pero que, si mal no recuerdo, ya la ratificó el año pasado, el anteaño pasado. O sea, el único país que no lo ha ratificado son los Estados Unidos, que por lo demás no han reconocido ningún tratado de derechos humanos, porque ellos se creen, creo, superiores a toda la humanidad entera. Pero es el tratado más reconocido, más ratificado de los derechos del circuito de garantías de los derechos fundamentales, lo que revela el amplio nivel de consenso que ha generado en el mundo entero. Bueno, la siguiente, por favor. Quería hablar de un segundo aspecto importante, como característica, es la universalidad de la convención. Es un aspecto muy importante a tener en consideración, porque esto involucra e implica tres cuestiones fundamentales. Una de carácter más o menos subjetivo, por la cual esta convención se aplica a todos los niños, a todos los niños, sin exclusión de nacionalidad. Es más, esto es interesante porque tiene efectos prácticos. Por ejemplo, en el Perú uno no puede decir que, por cosas que suceden además continuamente, un niño no acompañado, colombiano, aparece en el Perú, el Estado peruano no puede decir, mire, este niño no es peruano y no lo tengo por qué proteger. En mérito a la convención, el Estado peruano tiene el deber de proteger a cualquier niño, cualquiera sea su nacionalidad y su condición. Entonces, se aplica a cualquier niño. En segundo lugar, desde un punto de vista material, se le aplican todos los derechos reconocidos, o sea, los derechos específicos de los niños, pero también los derechos propios de toda persona o ser humano. Y además, se reconoce a los sujetos obligados a brindar esta protección de derechos, los estados. El principal garante es el Estado. Acá hay que hacer un matiz. La familia es el centro, el principal, en la práctica, el principal célula o sector que debe brindar protección a los niños. Pero el defecto de la familia debe entrar a tallar el Estado. El Estado tiene una función subsidiaria, esto se llama principio de subsidiariedad. Es la familia la que debe cuidar al niño. Esa es la responsabilidad, es de los padres. Pero cuando fallan los padres, es el Estado el que debe asumir el cuidado, el garante último de sus derechos. Pero no para arrancárselos, no para hacer el papel de la familia, sino para trabajar con la familia para que éstas puedan desarrollar sus funciones protectoras. Me explico, en el caso cualquiera, y eso está de boga porque hay un famoso decreto 1297 recién aprobado, que trata de cambiar esta visión que tenemos de los chicos abandonados. Cuando uno se encuentra frente a estas situaciones de abandono, el Estado tiene una vocación de arrancar al niño, de separar al niño de su entorno familiar. Pero no para devolverlo a ese entorno familiar, una vez modificada la situación de desprotección que originó esa separación. Lo que hace el Estado es, lo separa para sí mismo, en la teoría o en la creencia de que esta familia es irrecuperable. Entonces, ahí el Estado actúa como garante. ¿Pero garante de qué? Debe actuar como garante del derecho del menor o del niño. Menor es una palabra en Perú que suena peyorativa, debe decir niño o menor de edad o su. Pero debe tener el papel como garantía de garantizar el derecho del niño a vivir en una familia. Tienen dos dimensiones. El derecho a que el niño vive en una familia, pero además la obligación de colaborar con la familia en la crianza y en el cuidado de sus hijos. O sea, no es que la familia falla y mi deber es arrancarlo y guardarlo para ti y meterlo en un albergue para que crezca toda su vida allí. Eso no es ejercer un papel de garante apropiado. Pero en todo caso, valga para recordar este ejemplo, para recordar el papel de garante último que tiene el Estado. Entonces la universalidad queda clara desde estos tres sentidos. Primero es que alcanza para todos los niños. Tiene que ver con todos los derechos de ellos, los específicos como el derecho a jugar que no tienen los adultos y el derecho propio que tiene toda persona humana por el hecho de ser persona. Y también hay un sujeto obligado a garantizar la vigencia de estos derechos que son los Estados. Esta convención ayuda a que esto se visualice de manera clara. A eso se le llama principios de universalidad. Sin dejar de reconocer las diferencias culturales, la interculturalidad, las diferencias culturales que hay entre varias culturas, ya sea de carácter religiosos, sociales, religiosos, sociales, culturales. Por otro lado, la convención tiene un sentido holístico. Cuando hablo del sentido holístico es que es abarcativo de varias cuestiones. Y una dimensión que tiene que ver con cuestiones civiles, políticas, económicas, sociales, culturales. Yo le señalaba antes de iniciar la charla que la convención sobre los derechos del niño tiene una peculiaridad muy importante. Es el primer tratado de derechos humanos donde esta interdependencia y esta indivisibilidad de derechos se hace patente. O sea, no es como antes que recorrían por separados los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos sociales y económicos por otro lado. Ustedes saben que existen dos pactos, los pactos de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos sociales, económicos y sociales. Usted parte incluso de las diferencias ideológicas que había al interior de las Naciones Unidas, del acento en que se ponían al producto de la guerra fría. Pero este instrumento es el primero que, de alguna manera, en su articulado, en sus disposiciones, reconoce esta interdependencia y esta indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los económicos y sociales. Es una novedad y una característica muy importante. Y por eso hay que mirarla de manera holística, o sea, de manera global, de manera integradora. Es una característica muy importante de la Convención porque el niño no es solamente un sujeto que portador de derechos civiles o portador de derechos sociales, sino que es un portador de ambos tipos de derechos, como lo somos todos los seres humanos. El ser humano, a la hora de ser estudiado, evaluado, no puede ser dividido por partecita. Tiene que ser visto como una y de manera integral. La siguiente, por favor. Y como toda, como toda... Perdón, ¿hay una antes? Ah, sí, 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 no, no quería... Perdón, sí, sí. Ahora, como todo instrumento propio de los derechos humanos tiene principios rectores, ¿no? Es que son los principios a la luz de los cuales deben ser interpretados sus disposiciones. Estos principios que están señalados ahí son algunos de los reconocidos... Han sido reconocidos no en la propia Convención, sino por el Comité de los Derechos del Niño, que es la más fundamental instancia de interpretación de este Tratado Internacional. son imprescindibles para comprender a la Convención, imprescindibles. Esos son los principios que sí o sí debemos tener en consideración en el momento de interpretar las disposiciones propias de la Convención. Y bueno, el primer principio tiene que ver con el principio de no discriminación, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la universalidad. O sea, está dirigido a todos los niños, niñas y adolescentes dentro de un territorio. O sea, todos los niños, cualquiera sea su condición, deben ser dentro de un territorio, deben ser objetos de protección por determinados... Desde el ámbito material, hay que tener claro que hay que evitar toda la discriminación basada, ya sea en cualquiera de estos criterios, pueden ser más, pero ya sea por su origen étnico, por los impedimentos físicos, discapacidad, por ejemplo, o cualquier otra, ya sea del propio niño, de sus padres o representantes legales, ¿no? La discriminación puede venir dirigida hacia los niños, directamente hacia ellos o a sus padres. Por ejemplo, volviendo al tema de los chicos en situación de abandono. Había una causal... Está en el código... Ah, bueno, pero ya ha sido derogado, de alguna manera derogado, pero... Por la cual un niño podía ser declarado en abandono debido a una discapacidad mental de los padres. Ustedes dirán, bueno, si la persona tiene una discapacidad, no tiene la competencia parental para hacerse cargo de su hijo. Pero esto no es así. Esto no es tan así. Hay tipos y grados de discapacidad. Y lo que se tiene que evaluar no es tanto la capacidad mental, digamos, sino la capacidad parental, que es otro tipo de capacidad. La capacidad parental para asumir el cuidado de sus hijos. O sea, no es lo mismo tener algún tipo de discapacidad mental que ser incapaz para cuidar a sus hijos. O sea, nosotros podemos carecer de alguna discapacidad mental, pero ser absolutamente incompetentes para cuidar a nuestros hijos. Entonces, la discriminación, cuando se habla de principios de la discriminación, puede venir a partir, directamente enfocada a una condición del niño o la vía indirecta a partir de una situación o una condición que tenga sus padres o sus representantes legales. Puede también ser, a partir, puede ser originarse a partir de una actividad o las opiniones, las creencias de los padres o los tutores o responsables también. Otro de los principios rectores, muy importante, es el principio de interés superior del niño. Un poco mal traducido, porque en el inglés, de alguna manera, la traducción sería lo que es mejor para el menor o para el niño. No es que sea un interés superior, sino lo que es mejor. Las disposiciones de la convención deben ser interpretadas en función de lo que es mejor para el menor, según determinados criterios y según las circunstancias. Cuando hablamos de los chicos, tenemos que reconocer que progresivamente ciertas capacidades que van creciendo y tienen ciertas, van adquiriendo paulatinamente capacidades y tienen que participar de las decisiones familiares que se puedan adoptar. Por ejemplo, hay un artículo del Código, del Código de los Niños, del Código Civil, donde se le pregunta al menor que va a ser adoptado, incluso se le pide el consentimiento a partir, creo, de los 10 años. El consentimiento, no se le pregunta la opinión para ver si es tomada en cuenta. No, se le pide el consentimiento, porque él es el que va a vivir en esa familia. No, entonces, mire, el grado del principio de participación es un principio que además lo convierte en actor social, ya en un actor cuya voz tiene incidencia en la vida social, en las decisiones sociales, en la elaboración de políticas públicas. Creo que en Argentina, si mal no recuerdo, en Argentina, por ejemplo, ya tienen el derecho al voto, al voto de la autoridad local a partir de los 16 años. O sea, pueden elegir a su alcalde de su distrito a partir de los 16 años. Entonces, miren la importancia de este derecho, de este principio fundamental. A los 18 años a cruzar la pista es anormal. Entonces, la protección es evidente que es necesaria, porque están en una fase de desarrollo. Pero con respecto a su autonomía y además sin un paternalismo exagerado, que los anule. Que los anule y no permita su desarrollo posterior, ya como adultos. No todo es protección, en el caso de los niños. No todo es protección. O en todo caso hay que pensar en mecanismos de autoprotección. Es mejor hablar de protección y autoprotección. Porque si no, los vaciamos de contenido, los limitamos, los suprimimos como seres pensantes. Un chico a los 15, 16 años tiene mucha sabiduría. Además, nosotros hemos tenido esa edad. Y tan estúpidos tampoco éramos. Hay que recordar un poquito, basta recordar. Tan estúpidos tampoco éramos. Entonces, no necesitamos un vigilante permanentemente. Necesitamos aire también para poder, para aprender a volar. O sea, no es que a partir de los 18 te van a soltar, te van a abrir la ventana y vuela. No es así. No es así. Ni siquiera las especies ni los animales empiezan a volar de a poquito. Pero hay que darle horas de vuelo. Y los horas de vuelo se pueden dar desde los primeros años de la adolescencia. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay un tema de... Aparte de la convención, hay unos protocolos que son complementarios a la convención. Y quiero anotar, dejar anotadas algunas cosas. Son protocolos complementarios para proteger de manera más específica y de manera más reforzada ciertas situaciones. Incluso hay un protocolo que ya le reconoce a los chicos el derecho a ellos mismos de interponer quejas ante el Comité de los Derechos Fundamentales. Pero quiero hacer algunas ideas, fuerzas sobre este tema. En relación al protocolo de sobreconflictos armados, hay una carencia. Esto se dio porque había una carencia en la convención. El de venta de prostitución y utilización en pornografía no se contó con mayor apoyo. Se aprobó, pero no se contó con mayor apoyo porque se pensaba que la convención, como lo dicho, la convención era suficiente para proteger a los niños y niñas contra este tipo de situaciones. Representa un mecanismo de desarrollo progresivo de la convención. El mecanismo de interposición de demandas implica la promoción de los chicos, de la subjetividad de los chicos. Es ellos. Hablamos de participación y no había un mecanismo para que ellos pudieran interponer sus quejas. Eso era un contrasentido. O sea, tú le dices que podían participar, pero él tenía que ser el adulto el que tenía que presentar la queja por ellos. Entonces, francamente, era felizmente que se aprobó este protocolo. Y además, porque se refuerza la idea de titulares del derecho. Y hay ya estas asociaciones de niños, de adolescentes sobre todo, ellos tienen derecho a asociarse también, pueden presentar una demanda ante el comité por vulneración a sus derechos. En el Perú todavía no se ha dado el caso, pero esperemos que esto suceda, porque vulneración de sus derechos hay. ¿No? Y además, este último protocolo es un mecanismo comprensible, accesible y adaptado a sus intereses. Entonces, esperemos cómo se implementa las resoluciones que dé. Este es un paso muy importante, sobre todo, de cara al empoderamiento de los chicos como titulares de sus derechos. Y esperemos que su accionar sea promovido por el Estado peruano y la sociedad peruana, le brinde el apoyo que corresponde a las niñas, niñas y adolescentes de este país. Y bueno, espero no haberlos aburrido y estoy a la espera de cualquier pregunta que me pudieran hacer para aclarar cualquier cosa que... Una pregunta, vamos a pasar algunas cifras que son importantes. Cuando en el año 2007 hubo un Censo Nacional de Población y Vivienda, como va a haber este año también, ¿no? Por primera vez en el 2007 se le preguntó a todos los encuestados cuál era la lengua con la que aprendieron a hablar. Yo respondí castellano, ¿no? Español. Pero 4.1 millones de personas en el Perú respondieron distinto. Respondieron que aprendieron a hablar en una lengua indígena. Es decir, que aprendieron a hablar en Quechua, o en Animara, o en Ayánica, o en Nahuacú. Y este censo marcó, digamos, un aspecto muy importante para las políticas públicas, porque con información ya sobre cuál es la ascendencia, digamos, no es toda la información que se requiere para ver aspectos de pertenencia indígena, pero la lengua es un aspecto importante. No es el único, pero es un aspecto importante para identificar la diversidad de un país. Entonces, miren, 4.1 millones de personas aprendieron a hablar una lengua diferente. Pero cuando en los censos se le pregunta a las personas, es decir, cuál es la lengua en la que aprendió a hablar tus padres, tu papá, tu mamá, o tus abuelos, y ahí también se ve otro aspecto que es la descendencia. Porque puede ser que yo ya no hable en Quechua, pero mi papá y mi mamá sí lo hablaban. O puede ser que mis padres ya no hablen el Quechua, pero mis abuelos sí lo hablaban. Entonces, cuando se ve este otro aspecto que es el de la ascendencia indígena, se ve que esta cifra de 4.1 millones sube. Entonces, 4.1 millones es la cifra de quienes aprendieron a hablar una lengua. Pero cuando uno ve las cifras sobre ascendencia, se incrementa. Cuando se pregunta sobre el tema de ascendencia de los padres, sube a 6 millones y medio. Y cuando se pregunta sobre la ascendencia de los abuelos, se ha llegado a contabilizar hasta 8.5 millones de personas que tienen un grado, un nivel de ascendencia, de pertenencia a un pueblo indígena. Entonces, si somos 30, 32 millones de personas, estamos hablando de la cuarta parte de peruanos. Otro aspecto a tomar en cuenta de esta diversidad es que entonces tenemos pueblos, una diversidad de pueblos indígenas, y esta diversidad, uno de los aspectos, como ya les mencionaba hace un rato, de estas características que tiene cada pueblo indígena, uno de esos aspectos es la lengua. Entonces, actualmente en el Perú existen 47 lenguas indígenas. Y ustedes, quien sabe, se preguntaran, ¿por qué existen 55 pueblos y solo 47 lenguas? ¿Qué ha pasado ahí? Resulta que hay algunos pueblos indígenas, como los puros, que su lengua originaria ya no la usan. O a... Tal vez no me estoy explicando adecuadamente como lo haría un lingüista, porque no soy lingüista, no soy abogada. Así que lo que ha pasado es que en verdad las personas que integran el pueblo uro ahora hablan aymara. Y entonces, el idioma uro fue cediendo y fue, digamos, ganando el idioma aymara. Entonces, los uros, lo que han, ellos, como grupo humano, ellos siguen manteniendo una serie de costumbres uros. Es más, una de las características principales de los uros es que su territorio es sobre el agua. Entonces, esos aspectos que están vinculados a la forma en la que viven las personas, como sobre el agua han construido una historia de una forma de desarrollo. Entonces, los uros no hablan uro hoy en día, aunque el idioma uro existe, hoy en día hablan aymara. Pero el hecho de haber modificado, de que se hayan modificado con el tiempo algunas costumbres, o que se hayan modificado algunos aspectos de la vida de este pueblo, eso no significa que el pueblo uro como tal haya desaparecido. Los aspectos culturales no están escritos en piedra. Entonces, también es algo que puede ir, desde luego, está sujeto a una serie de, digamos, de cambios que las propias personas generamos. Sin embargo, eso no significa, por ejemplo, que los uros hayan dejado de vivir como viven sobre el agua y que tengan unas características culturales que sean propias de los uros y que no necesariamente sean iguales a los de los aymaras. Entonces, tenemos esas diferencias. Ahora, la mayoría de estas lenguas son lenguas que están en peligro, ya sea a un nivel leve, grave, muy grave. ¿Por qué? Porque son lenguas que a lo largo de los años ha habido, digamos, un descuido sistemático o un descuido estructural por la propia tradición que a veces ha tenido. Los estados modernos han tenido una tradición homogenizadora. Es decir, de homogenizar a las personas en lo cultural y en otros aspectos también. Lo cultural tiene que ver no solamente con la forma en la que uno se viste, con la forma en la que uno habla, canta o tiene el idioma. Lo cultural también está vinculado, por ejemplo, con lo religioso, con las creencias, etc. Sin embargo, los estados modernos en su inicio descuidaron el tema de la protección de la diversidad. Y hoy en día, ya digamos que siendo casi ya 200 años de la creación, por ejemplo, de la República del Perú, recién estamos teniendo políticas en el estado para cuidar esa diversidad. Es decir, políticas ya con mayor responsabilidad. Entonces, la mayoría de estas lenguas están en peligro y recientemente, en estos años, el estado ya ha empezado a tomar algunas medidas para proteger. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ya cuenta con un mapa lingüístico de estas distintas lenguas y ha empezado a generar alfabetos de varias de estas lenguas. Entonces, tenemos ya 31 alfabetos oficiales, que es la última cifra que manejo. Pero miren, habiendo pasado, o sea, estos pueblos existen desde antes de que... Los pueblos indígenas son los pueblos que existían antes de que llegaran los españoles. Y siendo muchos de estos pueblos tan antiguos, recién en nuestro país, por ejemplo, se están creando mecanismos para oficializar los alfabetos y para producir formas de comunicación, por ejemplo, por escrito, con estos pueblos. Entonces, recién en el Ministerio de Cultura y de Educación se están trabajando algunos materiales para que, por ejemplo, los niños que hablan ayánica puedan tener materiales en ayánica en las escuelas. Entonces, eso es un reto. Una consulta. Dígame, ¿qué tan valedero resulta este tipo de desarrollo de los alfabetos y todo lo demás? Estas lenguas son lenguas netamente orales y que para su desarrollo y para su preservación nunca han necesitado ningún tipo de alfabeto en agua. Bueno, la verdad que yo no soy lingüista, así que técnicamente no tengo una respuesta de esa especialidad. Lo que sí puedo decir es que si la gente que habla una determinada lengua aprueba y le autoriza al Estado que pueda haber luego materiales, que se puedan generar otras formas de expresar esa lengua, si se hace así, yo creo que es válido que el Estado lo haga. Es decir, que no haya existido un alfabeto durante cientos de años no significa que no se pueda hacer. Yo creo que lo importante es que si el Estado avanza en este tipo de tareas como crear alfabetos, lo haga con participación de la gente, con participación de los líderes indígenas y que en una suerte, digamos, de mecanismo concertado, con participación, se pueda ir creando lo que la gente actualmente necesita. Porque, por ejemplo, hace muchos años, por ejemplo, era habitual que uno no tuviera libros en las escuelas. O sea, no sé, yo tengo casi 40 años, pero, por ejemplo, cuando yo estaba en primaria, en algunos cursos nunca me dieron libros. Entonces era como que la metodología, incluso educativa, ha ido cambiando en el mundo y ha ido variando. Entonces yo creo que la forma en la que, por ejemplo, hoy en día se está buscando cómo preservar lenguas, registrar, por ejemplo, cosas que, conocimientos y generar nuevas formas de que la gente sienta que su cultura está reconocida en tanto sea en diálogo con estas personas, yo creo que es totalmente válido. ¿Válido para los...? Válido para las personas, ¿no? Porque son las personas las que, si les es útil, entonces está bien que tengan nuevas formas de expresar su identidad. ¿Qué tal? Bueno, yo soy abogada, tengo estudios también en educación, y buena parte de mi vida he vivido en Iquitos. Entonces he tenido mucho contacto con investigadores, incluso mi proyecto de tesis versó sobre una comunidad indígena. Existe también en el Ministerio de Educación una dirección de formación bilingüe e intercultural. Y no solamente el Ministerio, por ejemplo, produce textos para la gente que habla castellano, sino también para los niños, ¿no? Que tienen derecho, ya para verlo desde un enfoque de derechos humanos, tienen derecho a ser educados en su lengua materna. Porque uno, no es lo mismo que tú aprendas a hablar el castellano como segunda lengua, ¿no? Si tu forma de pensar, tus primeros aprendizajes se han dado en otro idioma. Entonces, uno aprende más, ¿no? Y te sientes más identificado con tu cultura si aprendes a leer, a escribir, por ejemplo, a hacer tus cuentas, qué sé yo, para ver cuánto produce tu tierra, o ver un calendario, todo en el idioma que tú usas, ¿no? Te ayuda más a conocer lo tuyo, a querer lo tuyo y a preservarlo. Porque precisamente yo creo que si las lenguas se han perdido es que precisamente porque eran morales, ¿no? Ya sabemos que una de las formas de transmitir la cultura ahora es por escrito. Entonces, yo creo que con eso esas lenguas se van a preservar en todas maneras. Muchas gracias. Además, para el Estado es una obligación, no es un favor. O sea, eso también hay que tener en cuenta. Hay cosas que antes no se hacían, ¿no? Porque en verdad había un descuido del Estado de proteger la diversidad. No se hacía y no es que eso sea lo normal. En verdad, ahora se está corrigiendo y precisamente, por ejemplo, ya se tiene alfabetos, se tienen materiales en varias lenguas, ya hay niños indígenas que tienen materiales en castellano y en su lengua. Y eso está bien porque precisamente el Estado se está poniendo a ti en el cumplimiento de una obligación. Porque el derecho a la educación, por ejemplo, como derecho fundamental es que uno pueda aprender. Y no hay aprendizaje posible si es que tú no estás aprendiendo precisamente la lengua en la que dominas, ¿no? O en las lenguas que tú usas frecuentemente. Puede ser que los niños usen dos lenguas, es decir, por ejemplo, el castellano y el aymara. Entonces la educación es un reto también para el sector de la educación garantizar el derecho a la educación en espacios donde hay varias identidades y culturas. Pero es un derecho y el Estado tiene que garantizarlo. Muy bien, vamos a seguir entonces. En la siguiente. Otra cifra a tener en cuenta, que esta es muy importante, es que en los últimos 100 años a causa de la intensiva migración, ya hay un grueso de población indígena que no está en las zonas rurales, ya no está viviendo en la comunidad, sino está viviendo en las ciudades. En zonas a veces periurbanas o en zonas específicas donde, por ejemplo, grupos de familias han ido a vivir. En el centro de Lima, aquí, tenemos a los vecinos de Cantagallo, que son grupos de familias shipigos. Shipigos que han formado una comunidad, la comunidad de Cantagallo, en la zona en la que habitan ya creo que como 20 años o algo más. Entonces, miren, 44% de la población indígena está en las ciudades. Eso significa que los gobiernos locales tienen que tomar ya en cuenta esta diversidad cultural en las políticas de desarrollo urbano, de desarrollo local. Y sobre todo tenemos que tener una especial atención con las políticas de lucha contra la discriminación racial. Porque la discriminación racial es un problema grueso, álgido en nuestro país y entonces, claro, hay que tomar medidas para proteger la igualdad, la diversidad también en las ciudades. La población indígena, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, si bien hay ciertas excepciones, pero la generalidad es que la población indígena está afectada está afectada por situaciones de exclusión, de discriminación, de pobreza y de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, aquí en el Perú, cuando se ve los resultados de los censos, precisamente, se ve quiénes están en una peor situación en el derecho a la educación. Los niños, niñas indígenas. Uno ve las cifras de pobreza. ¿Quiénes son los grupos afectados con mayor pobreza rural y urbana? Los pueblos indígenas, las personas con ascendencia indígena en la ciudad y en el campo rural y urbano. Es más, todos sabemos que la pobreza ha ido retrocediendo. No obstante, hoy en día, la cuarta parte de nuestro país, 6.5 millones de personas todavía están en la pobreza. Bueno, de estas personas que están en la pobreza, digamos, una parte importante son población indígena. Y cuando uno ve la disminución de la pobreza, por ejemplo, disminuye más en población no indígena. La población no indígena ha disminuido más, es decir, han salido más personas de la pobreza, personas no indígenas. Entonces, aquí hay un tema que hay que tener en cuenta también, por el tema de la exclusión y la desigualdad. En la siguiente, por ejemplo, vamos a ver que esta desigualdad afecta derechos fundamentales como el de la salud. En materia de salud, por ejemplo, la mayor incidencia de embarazo adolescente está en las zonas indígenas, en la población indígena. La mayor incidencia también de mortalidad materna o falta de servicios de salud, por ejemplo, es ágil en las zonas indígenas. Siguiente. Y dentro de estos 55 pueblos indígenas que les he mencionado, no están contabilizados los pueblos que están en situación de aislamiento y de contacto inicial. Que aquí hay algunos pueblos que no están dentro de esa lista de los 55, porque todavía estamos en un proceso de ordenamiento de, digamos, de la información sobre estos pueblos. Pero, por ejemplo, hay un pueblo que ya está plenamente identificado en Madre de Dios, que es el pueblo Mashcopiro, que vive en situación de aislamiento. Ya sabemos que están ahí porque hay algunos videos, algunas fotografías. Si ustedes no han visto, pueden poner la palabra Mashcopiro en YouTube y les van a salir los videos que se han tomado de ellos estando en algunas zonas en los ríos. Claro, estos grupos humanos son familias que viven a lo largo de una cuenca, por ejemplo, viven en forma anómalica. Entonces, ellos no pueden ser contactados por el Estado porque están prohibidos. Estos pueblos no tienen, digamos, una relación con el resto del país porque viven en aislamiento. Y las normas internacionales establecen que no podemos introducirnos en su territorio, forzar un contacto, ni tampoco podemos tomar medidas que puedan poner en riesgo su vida, su integridad, su existencia. Resulta que estas personas, por ejemplo, ya antes han sido afectadas por personas que se han introducido en sus territorios para buscar petróleo o madera o minerales, etc. Y los especialistas en la materia cuentan de que ha habido muertes masivas, por ejemplo, por contagios de una simple gripe. Simple para nosotros, una simple gripe para nosotros, pero para ellos que no están, digamos, no tienen las defensas para estas enfermedades, entonces puede ser algo que realmente sí acabe con la vida de muchos de ellos. Entonces, para este grupo o estos grupos humanos hay un régimen jurídico especial que está basado en el derecho a la vida. Es decir, para proteger el derecho a la vida se ha establecido que está prohibido generar o forzar un contacto. Hay otros problemas también que afectan a los pueblos indígenas, que son la deforestación, la tal ilegal, el tráfico de tierras. En el siguiente, por favor. También está la contaminación. Contaminación que se genera muchas veces por actividades formales o por actividades informales. Por ejemplo, en Madre de Dios, estos pueblos que les comentaba, los pueblos indígenas que están en Madre de Dios, están gravemente afectados por el mercurio que se utiliza en la minera ilegal en esa región. Entonces, es un problema cada vez más complejo también. En la siguiente... Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a ver... Vamos a hacer una explicación de algo que es importante diferenciar. Es la diferencia entre la categoría pueblo indígena y comunidad. Todos aquí ubican al pueblo indígena y mar. ¿O alguien no tiene idea de lo que es el pueblo indígena y mar? Vamos a hacer un ejercicio aquí con ustedes sobre cómo entender lo que es un pueblo indígena y lo que es una organización como una comunidad. El pueblo indígena y mar está compuesto por personas que comparten una identidad cultural. Esa identidad cultural está compuesta por una serie de costumbres, ideas, prácticas, reglas, convivencias... Todos esos aspectos que la gente comparten, que es, digamos, parte de sus creencias y comparte entre esas personas... Ejercen sus prácticas de vida dentro de esas creencias. Estas personas no viven en un solo sitio, ni se organizan todos de una sola manera. Es decir, las personas que comparten una identidad de ymara, no todos hacen lo mismo, ni todos tienen una misma ubicación geográfica. El pueblo indígena y para, por sus orígenes y por el desarrollo que ha tenido este pueblo de sí mismo, este pueblo tiene un territorio, es decir, un espacio geográfico donde ha existido y donde se desarrolla. Este pueblo tiene un territorio tradicional, un territorio ancestral. ¿Este territorio dónde está? En el caso de los aymaras está en lo que se le puede denominar... Bueno, en lo que está en el antiplano y en lo que se puede denominar como un territorio que está hoy en día abarcado por más de un país. Porque, por ejemplo, existe un... Claro, el pueblo aymara en sí está en un área geográfica donde está Perú, ¿no? Está Bolivia y está Chile, el norte de Chile. Entonces uno, en cuanto va al norte de Chile, encuentra aymaras chilenos. Y va a Bolivia y están los aymaras bolivianos. Y en Perú tenemos ahí en Puno, todas esas zonas aymaras. Entonces, el territorio ancestral tradicional de los aymaras no es en Loreto, en Iquitos, en Ucayali, no. Por ahí están otros pueblos indígenas donde en esa zona han habitado y han desarrollado su existencia. En cambio, el pueblo aymara tiene su espacio, digamos, tradicional de su territorio, es en el antiplano. Pero resulta que hoy en día personas que comparten esa identidad no viven dentro del territorio. Entonces, supongamos que todos ustedes tienen una ascendencia aymara. Pero, este lado de acá, por ejemplo, somos los aymaras que han ido fuera del país, ¿no? Son aymaras fuera del país. Por aquí tenemos a los aymaras que viven en las ciudades, ¿no? Quién sabe, digamos, un porcentaje importante de aymaras viviendo en las ciudades. Luego tenemos un porcentaje de aymaras que viven en la zona rural, en unas zonas rurales, pero no necesariamente en el antiplano, es decir, no viven en el territorio ancestral tradicional aymara. Todo también es de los aymaras. Por ejemplo, podemos tener familias, de hecho hay familias aymaras viviendo en zonas rurales, de Tágana, pero no todas esas zonas rurales son el espacio, el territorio ancestral o tradicional del pueblo aymara. Entonces, tenemos aymaras viviendo en zonas rurales, pero no viviendo en el territorio ancestral o tradicional. También vamos a tener aymaras que están viviendo en el territorio ancestral o tradicional. Como ven, entonces, esta diversidad de situaciones requiere que también a la hora de hacer políticas públicas o a la hora de atender los derechos de la gente se tomen en cuenta esta diversidad de situaciones. Porque, ¿qué es la comunidad campesina? La comunidad campesina, y justo a eso quería llegar, porque les he estado diciendo todas estas cosas para luego explicar qué es una comunidad. Porque un pueblo indígena no es lo mismo que una comunidad. Si ustedes lo usan como sinónimo, están incurriendo a estas alturas en un error significativo, porque ya tenemos normas hoy en día que señalan los derechos del pueblo versus los derechos de una organización como una comunidad. La comunidad es un grupo de familias que, asentadas en una zona rural, ha recibido un reconocimiento del Estado para desarrollar ciertas acciones en comunidad. La comunidad campesina, por ejemplo, es un grupo de familias que, básicamente, bajo las normas que tenemos, una vez que está reconocida como comunidad, luego puede recibir un título de propiedad comunal respecto de un área específica que habita. Pero entonces, las tierras de la comunidad no es lo mismo que el territorio de un pueblo indígena. El territorio del pueblo indígena, Aymara, es el altiplano. Pero lo que es la tierra de una comunidad es una unidad más pequeña, pequeñita, que puede estar dentro del territorio tradicional o ancestral, o podría darse el caso de que sea una unidad que existe, pero fuera del territorio ancestral. Por ejemplo, ahora he visto que en Tacna o en Arequipa hay titulación de comunidades, pero no necesariamente esas comunidades están dentro de un territorio ancestral o tradicional de un pueblo indígena. Ya no es el altiplano. Por ejemplo, si yo estoy dándole un título a una comunidad de Aymara, fuera del altiplano, fuera de donde ha sido tradicionalmente el territorio. Entonces, cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas, es una cosa, y otra cosa es los derechos de unas personas que, por ejemplo, integran una comunidad. Los derechos varían porque hay una connotación distinta entre alegar el derecho de un pueblo indígena a alegar los derechos de una comunidad que son un grupo de familias que están asentados en una zona específica y tienen además unas tierras que son una unidad mucho más pequeña que lo que es el territorio ancestral o tradicional de un pueblo indígena. Entonces, no son distintos. Por eso es, por ejemplo, que en el Perú existen, como ya dijimos, 55 pueblos indígenas, pero a nivel de comunidades existen más de 6.000 comunidades campesinas registradas. Y no significa que cada una de esas comunidades sea un pueblo indígena. Lo que significa es que hay 6.000 comunidades que están ahí, se han formado por grupos de familia que han decidido tener esta forma de organización. Es una forma de organización. Lo mismo pasa con la categoría de ronda campesina. Ustedes van a, cuando se van a ciertas zonas rurales, también pueden encontrar esta forma de organización, ronda campesina. Pero la ronda campesina también es una forma de organización de personas. Señores, a continuación tenemos 5 minutos de receso para regresar con la última charla Incidencias de la Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a cargo de la doctora Deño Pinoza. 5 minutos, por favor. ...pueden ser convenios y pueden ser protocolos. Hoy día vamos a dar una mirada muy cortita a lo que es el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y vamos a aprender a distinguirlos de una manera muy somera y luego les voy a enseñar cómo utilizar acá la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la cual tanto se habla y sobre la cual tenemos una cidencia directa y tenemos pronunciamientos en derechos de esta materia. ¿No es cierto? Hemos visto que a nivel de la Convención Interamericana tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. en esta convención que se regulan los derechos civiles y políticos. Luego, acá, tenemos posteriormente lo que se conoce como el protocolo se conoce como el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales. Acá vamos a regular lo que se llaman DESC. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos que están en la Convención Americana? Dígame tres. Garantías judiciales, debido proceso, propiedad, libertad de expresión, integridad. ¿No es cierto? Es lo que se conoce como el núcleo duro de derechos humanos. En el protocolo de San José, que regula los DESC, tenemos el derecho a la educación, a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda y tenemos todos estos derechos que son de desarrollo progresivo que yo les explicaba el otro día. Ustedes, después de haber visto todos los demás derechos que ustedes han estado comprendiendo, van a poderme seguir mucho mejor. Todos ustedes conocen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es cierto? Y nos dicen siempre, nos van a llevar por este caso a la Comisión Interamericana. Muy bien. La Comisión Interamericana, también yo les explicaba, que es la única que junto con las víctimas pueden presentar una demanda al Estado peruano. ¿Esta demanda puede ser sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y o sobre el protocolo de San José sobre los derechos económicos, sociales y culturales? Comencemos con algunas de las sentencias. En el caso de Wong Ho-Wing contra Perú, se discutió el tema de que este señor requería ser extravisado por China para que responda por delitos de corrupción. El señor invocó de que si se le llevaba a China, se le iba a condenar a pena de muerte. En consecuencia, pidió la protección del sistema interamericano. Y fuimos llevados al sistema interamericano como Perú. En primer lugar, el sistema le dio una medida cautelar y luego dictó una sentencia de fondo en la que reconoce el derecho del señor Wong Ho-Wing a tener el derecho a un proceso justo para que el plazo de extradición sea un plazo razonable, reconoce el derecho de Perú de entregarlo en extradición siempre y cuando el Estado requiriente ofrezca garantías suficientes. ¿Cuáles son las características de este caso? ¿De dónde era el señor Wong Ho-Wing? De China. Era chino. China forma parte de la Convención Interamericana. No forma parte de la Convención Interamericana. Y la extradición entre Perú y China, ¿con qué se regula? ¿Con la Convención Interamericana? Se regula con el Tratado Perú-China. ¿Y por qué China entra en este caso? China nunca entró. Pero el sistema interamericano, ¿qué cosa es lo que entró a regular? Una gran falla que tenía el Perú, que era de que el proceso de extradición peruano no contenía la doble distancia, garantías de revisión, un plazo probatorio, una adecuada presentación de la demanda. Que se han regularizado recién con la nación de estos decretos legislativos de hace unos cuantos meses. ¿No? Entonces, ¿por qué entra el sistema interamericano? Porque hay una persona que está en el continente, ni siquiera vivía acá, turista, con visa de negocios. La afectación a la persona, a la vida, a la integridad y a las garantías judiciales se reconocen a todos. No tienes que ser ciudadano del sistema para que este funcione y te proteja. Entonces, este caso es emblemático en ese tema. ¿No? No tienes que ser argentino, chileno o peruano. Basta con que estés acá y tengas este nivel de protección. ¿Ok? Continuemos avanzando y luego ustedes me dicen qué sentencia peruana les gusta. Las peruanas las manejo mucho más. Las extranjeras a veces me puedo confundir. Gladys Carol Espinosa versus Perú. ¿Quién conoce el caso? Diciembre del 2015. Esta señora era una líder de una organización terrorista. Había sido condenada por este delito. Y la señora, hacía muchísimos años, más de 20 años, había presentado una denuncia al sistema interamericano indicando que en el momento de la captura ella había sido objeto de actos de tortura. Y que los actos de tortura además se habían mantenido durante la etapa de su retención en el sistema de seguridad del Estado. Y los actos de tortura habían consistido en actos inadecuados de tocamientos indebidos y violación sexual. ¿No es cierto? La señora pedía de que en base a estas afectaciones al debido proceso por haber sido ella detenida mediante la presencia de actos de tortura el proceso en sede nacional se anule porque vulneraba todo tipo de garantías judiciales. ¿No? Y además pedía evidentemente una serie de sanciones específicas que están contenidas en la Convención de Belén-Dopará por haber utilizado la violación como un mecanismo sistemático de tortura hacia las mujeres que incurrían en delitos. Ese es en lo que trata el tema. Sumamente complicado el primer caso de un terrorista que tocaba el tema de fondo directamente de tortura ya lo había hecho Jota hacía a principios de año pero aquí el caso iba directamente al fondo del asunto a cuestionar todo lo que era el proceso de juzgamiento de terrorismo utilizando la teoría americana de la manzana podrida. ¿No? O sea que si al inicio del proceso hay una vulneración que genera nulidad todo el proceso se cae. ¿Qué resuelve la corte interamericana en este caso? Y además vienen más de 150 casos muy similares a la Liz Carol entre hombres y mujeres que alegan tortura al momento del juzgamiento. La corte interamericana va a dejar fundada la demanda pero como reparación al igual que en el caso Jota que lo vamos a ver después pero una reparación no dispone de la anulación del proceso. lo que dice es que tiene que haber una sanción a los jueces que no investigaron la tortura cuando esta fue denunciada. Además ¿quiénes eran los jueces que habían participado en este juicio cuya nulidad se invocaba? Eran las estrellas de la Corte Suprema de nuestro país. ¿No? Entonces comento este caso porque cuando los jueces de la Corte Interamericana hacen el análisis jurídico también entran en una valoración sociopolítica de la situación. No lo dejan de hacer. Yo no creo que haya ningún juez abséptico que entre en una burbuja y resuelve únicamente con las armas del derecho. Entonces los jueces de la Corte declaran fundado el tema de tortura y en el tema de reparaciones dicen que el proceso de fondo fue adecuado la falta estaba en la no investigación y sancionan a los jueces para que ellos sean retirados o sean castigados no los sancionan. La reparación queda desde que el Poder Judicial debe de implementar capacitación a los jueces para el manejo de las normas de tortura. Si ustedes leen la sentencia de Clarice Carlos Espinoza vean que no están los jueces involucrados y van a entender o sea cómo es que el sistema no quiere afectar a las personas que habían ocupado un momento estelar en nuestra lucha contra el terrorismo no la sanciona. Dice dictame cursos de capacitación. En otro tipo de casos cuando el que vulnera era otra persona sí tenemos la obligación de investigar sancionar y aplicar todas las leyes penales y administrativas que el caso requiera. Pero acá se va con este tipo de solución. Muy bien. ¿Jugarte reparaciones? Aquí está. Fondo. ¿Ya? No. Yo quiero la sentencia que es esta. Esta es la sentencia. Entonces esto les sirve a ustedes para que cada vez que alguien menciona un tema de la corte un tema de funcionamiento vayan a la fuente. Vayan a la fuente. Desde su smartphone ustedes pueden acceder hoy en día a cualquier tipo de información. ¿No? Yo me entero hasta de las letras de las canciones que están de moda. Bajemos por favor y entonces así no quedó mal entre mi joven hijo entonces la mamá sabe la letra de la canción. Bajemos por favor. Bajemos ya. Acá está. Mire, esto es es responsable de la violación de la libertad personal a la vida y a una efectiva protección judicial así como de las garantías judiciales del debido proceso. Recomendar al Estado que pague una puede se retroceder un poco. no, avanza por favor avanza 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 sigamos avancemos avancemos más avancemos 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 muchas páginas más estas son lo extensas que son las sentencias de la corte ¿por qué? porque se va analizando prueba por prueba testimonial por testimonial hecho por hecho se va discutiendo ya, acá está por favor ¿sí? entonces una más hechos probados una más retrocedemos por favor ya hechos probados ¿ya? sobre esta parte de hechos probados es que la corte va a dictar su fallo cuando ustedes busquen la parte resolutiva se tienen que ir hasta hechos probados ok vamos por favor entonces dice del examen se estableció que fueron detenidos por efectivos de la DIRCOTE por haber participado en actos de terrorismo pasemos este interpuso dos recursos de avias corpus pasemos el 18 de junio se produjeron los motines hubo un control de los pabellones por la Guardia Republicana hubo una sesión del Consejo de Ministros hubo una sesión del Comando Conjunto y esta se realizó dentro del marco jurídico señalado por el decreto supremo número tanto y decretó que las Fuerzas Armadas continuarán con el orden de control interno ¿por qué es importante este párrafo en la sentencia? porque el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y el uso de la fuerza lo van a desarrollar o la policía o la fuerza armada si estamos por ejemplo en la zona del Brahen ¿quién tiene el control del monopolio del uso de la fuerza en este momento? la fuerza armada entonces este párrafo acá le está diciendo a ustedes en los hechos probados que hubo una reunión política con algunos bandos que eran los que tomaban las decisiones ¿no es cierto? avancemos entonces dice se dicta un decreto supremo de zona militar restringida se publicó y dice el develamiento fue encomendado a la Marina de Guerra y la Guardia Republicana y procedió a la demolición del pabellón azul que produjo lo muerto le hicieron hasta un gran número de reclusos el pabellón azul es un área de establecimiento penal en la que ocurrieron hacemos los hechos existió una evidente desproporción entre el peligro que suponía el motín y las acciones que se realizaron para develarlo avancemos por favor avancemos no se utilizó la diligencia por identificación de cadáveres el congreso hizo una comisión investigadora avancemos hubieron los avias corpus avancemos avancemos ¿no? continuemos entonces va a decir va a empezar la parte resolutiva entonces hemos visto cuatro grandes hechos ¿no? que hubo una reunión se encarga a la marina hubo la demolición del pabellón azul hubo una comisión investigadora del congreso hubieron unos avias corpus que no prosperaron y hubo un tribunal militar que no llegó a ninguna decisión ¿no es cierto? eso es lo que hemos visto entonces llega a la parte resolutiva y la corte va a entrar a analizar derecho por derecho en el derecho a la vida va a decir ¿qué cosa es lo que va a decir? ustedes pueden leer el famoso caso de la libertad de expresión de Chile ¿no? de la última tentación de Cristo versus Chile donde hay una colisión entre una interpretación convencional de su constitución y la sanción que se da en ese caso es a que Chile modifique su constitución cosa que efectivamente realiza ¿no?